1, 2, eso, ya campea, 1, 2, no logan, campea, 1, 2, canım, campea, 1, 2, cambio, 1, 2, confortero, ya y y y los ganchos estoy aquí ¡Suscríbete! ¡Eres ahora! Ahora vos dos frente abajo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eres ahora! ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Callando! ¡No duermo ya que abajo! ¡Fuera de arriba! ¡Sí, me da un pecho de riquito! ¡Fuera de arriba! ¡Allá, ya! ¡Eso! ¡Rearmamos! ¡Fuera de arriba! ¡Bien! ¡Eso! ¡Ivo a hacer ya! ¡Vaya! ¡Ope! ¡Bien! ¡Fuera de arriba! ¡Eso! ¡Abalrante en todo! ¡Ale! ¡Cántate el que te da! ¡De acá! ¡Conecto! ¡Conecto! ¡Este! ¡Si hay que estar! ¡Alguien se va la gente! ¡Cuando peguen! ¡Este colo tiene que estar aquí! ¡Este colo tiene que estar aquí!